¿Qué significa esto para los docentes? Mejorar su proceso de enseñanza de la física. Es decir, vamos a salir de una física de tablero y marcador a una práctica donde los estudiantes pueden visualizar el fenómeno físico. En nombre de todos los estudiantes estamos muy agradecidos con esta entrega de este nuevo laboratorio debido a que aquí se está presentando más una variabilidad de elementos y métodos de tal manera que se nos haga más fácil o factible realizar estas prácticas. Un hito en la historia contemporánea de la universidad, tanto para la Facultad de Ingeniería como para la Facultad de Ciencias de la Salud porque en biofísica hacemos como ese puente justamente entre las ciencias exactas y las ciencias naturales. Bueno, el nuevo laboratorio de física está construido por cinco salones en las cuales abarca las asignaturas de biofísica. Se van a beneficiar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, lo que es mecánica, electricidad y magnetismo, calor y onda. Este nuevo laboratorio va a permitir que por lo menos todos aquellos estudiantes que por una u otra forma no han podido, digamos, cursar las asignaturas de mecánica, electricidad y magnetismo o biofísica la puedan cursar en unos horarios, digamos, bastante flexibles. Aquí el estudiante tiene la oportunidad de comprobar de que lo que el docente hace en sus clases lo puede verificar, tomar sus propias medidas, cometer sus errores, aprender por él mismo si quiere. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.